...te diría yo, y después, Claudia, que no sé, porque... Claudia, si vos estabas a tu casa, la pintate. Y no, Juanpi, abrite un poquito acá la camisa que te... No, la camisa, no, mi mano la puedo ofrecer, qué sé yo. Bien, ¿qué estamos viendo? A 25 minutos de las 5 de la tarde de las ganadoras en el Festival Internacional de Money Paint y Victoria. ¡Bravo! ¡Abrilme, coño! ¡Al fin una nota de color! Se van a presentar meses más allá, así se titulan, pero tienen nombres. Sí, somos Flora y Fauna, nuestros nombres. Flora y Fauna, nuestro nombre es el típico. Flora y Fauna, ¿quién es Flora? ¿Yo? Sí, vos sos Fauna. Sí. Bueno, vaya uno de alto, tiene el nombre igual. Pero usted está en Flora y Fauna. Flora y Fauna. ¿Y quién es? Paula. Paula, y Paula también se suma. Paula Ballián y nuestro modelo. ¿Y qué están haciendo y qué hicieron allá? ¿Qué pasó allá? Corregimos un poco. Nosotros salimos en segundas, hace dos días. Ganaron el segundo también. En videoarte, realizamos un video de body painting, contando la historia de Corea, y una historia de amor, que relatamos nosotras mismas. Todo eso en un clip. Todo eso en un videoclip, que salimos en segundas. Entre 135 países y 31.055 participantes. Y estaban en Corea, y ustedes estaban contando la historia de Corea, lo cual le pone de más fuerza ese premio. No, nosotros estábamos acá cuando recibimos la noticia. La distinción, pero fue a la Corea. No, viajamos ahora a Corea. Ahora van a Corea. En algún momento viajan a Corea. Van a ir a Corea. El lunes viajamos a Corea, representar a Argentina nuevamente. El 26 y 27 de agosto. Ella va a ser nuestra modelo, Paula se presta para todo. Y obviamente, que bueno, son dos días de competencia. Un día se evalúa la performance que hace la modelo, y el segundo día vamos a estar evaluando la pincelada, la mezcla de colores, la paleta, apliques y demás. Pero eso es en vivo y ahí ya no hay clic. Ahí ya no hay clic. Ahí está la modelo en vivo, entonces tienen que elegir un diseño, y lo van mostrando en vivo con esa modelo. Claro, la temática que se realiza este año es fantasía, por lo que ya nos dieron unos días de anticipación para que nos vayamos preparando, y apenas llegamos ya hacemos práctica, y para entrenamiento, para poder realizar todo con velocidad, tenemos solamente cuatro horas de competencia, y dos horas de desfile. ¿Y cuál va a ser el plan? ¿Qué idea tienen? Si es que la tienen o no la quieren contar. No sé. No la queríamos contar. Bueno, bueno. No, que acá va la... En serio secreto. Qué bárbaro. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora estamos haciendo un leopardo multicolor. Ah, pa. Algo que se puede ver, digamos, en el limitado tiempo que tenemos ahora. Bastante rapidito. Bueno, Paula nos ayudó mucho siempre en todo lo que es modelaje. Ay, perdón. Porque cuenta también un poco la expresión, no solamente la pincelada, sino... Ah, ah, la modelo también. La pero famosa. Comunica. Chicas, ahora cuando van a Corea, que ustedes dicen que la temática es fantasía. Aferta. Aferta. Repetir exactamente lo que hiciste el día anterior. O sea, que ustedes practican antes de ir, pero después juegan con la improvisación o no. Sí, también las dos cosas. Sí, un poco. Pero también tenemos que tener en cuenta la memoria visual nuestra y la memoria de nuestra mano y la rapidez que podemos hacer en el momento. Porque si podemos hacer... ¿Se lo hacen repetir? Exactamente igual tiene que ser. Ah, mirá. O sea, gana el que lo hace exactamente igual. Ah, la miércoles. Ah, qué difícil. La precisión se pone en juego. Precisión. ¿Cerras los ojos para pintar? Ah. Eh, no traje el lente. Ay, Corea. Hace poco. Cierra los ojos y hace poco. Ay, ¿cómo hace? ¿Estás segura de lo que estás haciendo, mi amor? Ese es el ojo de Paola. Le acerqué vos. Hasta la vista, dijo. Entregada, estoy ahí. Ahora, Paula está entregada, ¿viste? Porque no dice nada. Ella se queda ahí y la pinta. Se la banca, bien. Sí, se la banca. Yo creo mucho en ella. ¿Puedo hacer una preguntita, una preguntita? Oscar. ¿Eso se va con el agua? Sí. ¿Se va fácil con el agua? No. Un amigo mío le digo, che, teniendo tatuaje, ¿cuánto hace que te lo hiciste? Y dice, hace 10 años. Un montonazo. Y le digo, ¿se va con el agua? No sé. No, no, se va con agua, se lo unen agua, son pinturas ecológicas y obviamente hipogénicas porque no dan ni en la piel y tampoco en los foros. Bien, así que hay un cuidado y así lo que estamos viendo. Y de alguna manera es la proyección de lo que va a pasar ahí. Van a estar allí con Paula también eligiendo otra temática que no conocemos todavía y que es sorpresa y es secreta. Este casi como lo podría ser la de una gaseosa, ¿no? La fórmula, bueno. Acá no van a decir porque, claro, si no están anticipándole a los competidores, les pueden robar la idea. No podemos comentar nada todavía. ¿Y ese clip qué era? ¿Qué contaban ahí? ¿Decían la historia de Corea o por lo menos parte de ella? ¿Y qué se veía? ¿Qué dibujaban? Comenzaba como una simbología de la historia de Corea con la bandera, que significa el Jin el-Jan, que es este opuesto entre lo actual y lo antiguo. Sí. Significa movimiento infinito y eso queríamos reflejar. Hicimos lenguaje visual con nuestros cuerpos, juntamos nuestras caras y las manos. Utilizábamos mientras se juntaban nuestras manos, se formaba el mapa de Corea. Cuando las separábamos abría un paisaje. Cuando nos volvíamos a juntar aparecía la bandera y cuando nos separábamos aparecía una pareja de enamorados en cada una de nuestras manos y después contaban la historia cuando se iba una mujer y después volvían. Más allá de lo que vemos, que es la tarea específica de pintar el cuerpo de Paula, el rostro en este caso, ustedes también diseñan algo más que esto, van bastante más allá. Claro, nosotros somos artistas y diseñadoras y lo que hacemos es convertir en un solo punto todas las disciplinas que manejamos. Claro. Ahora, ¿para el body painting hay alguna técnica, chicas? Porque digo, yo las veo como que van dibujando, van creando ahí sobre la marcha y después sobre color ponen otro color. ¿Hay alguna técnica para eso o no? Se estudia más que nada el cuerpo humano, porque para generar un efecto visual, o sea, si queremos que una línea esté recta, por ahí esa línea la tenemos que hacer curva para que desde una perspectiva exacta se vea recta, digamos, ¿no? Entonces hay que estudiar mucho el movimiento del cuerpo y los músculos. Bien, entonces, ¿cuándo viajan? Así ya sabemos bien. Nosotros viajamos este lunes, porque obviamente tenemos que estudiar cosas corporativas, propias de la cultura, como saludos, comidas típicas. No solamente vamos a concursar, vamos a relacionarnos con los artistas de otras partes del mundo. Solamente clasificaron 20 de todo el mundo, donde obviamente quedamos décimas. Muy bien. Y esperamos quedar primero. Bueno, bueno, la mejor de la suerte es, gracias Paula, por, bueno, quedarte con nosotros, también con tu rostro siendo parte de lo que hacía. Ahora se va así, porque tú sales por combate de los peinos, Paula. Bien, bien, bien. Muy bien, chicas, muy bien. ¿La volvimos? Muy bien, esto es bien. ¡Viva el arte, Colo! Y yo todavía sigo pendiente de saber cómo está Buenos Aires para saber cuando me voy si me pongo las zapatillas, si cuido las botas o no, si llueve o no llueve. ¿Trajiste botas para lluvia? No, traje zapatillas porque las botas se me van a mirar. ¡Ay, qué retro sos, mi amor! ¿Votas para lluvia, Juan? No, señor.